Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal ExplicaTodo. Hoy vamos a ver qué significa transculturación. La transculturación es un neologismo que indica el proceso de asimilación de una cultura por otra resultando en una nueva identidad cultural. La transculturación es un vocablo que busca definir de forma más exacta la formación y consolidación de una nueva cultura, especialmente en Hispanoamérica, durante y después de la colonización. El proceso transcultural enfatiza en el intercambio de dos culturas igualmente complejas en el proceso de creación de una nueva identidad cultural, ya sea voluntaria o forzada. Ejemplos de transculturación son observables en todos los países del continente americano, especialmente en aquellos donde la cultura indígena es aún distinguible. La comida es uno de los aspectos donde la transculturalidad es más notoria. Por ejemplo, las comidas criollas en México condimentadas con muchos tipos de ajíes y limón. Muy bien, espero que les haya quedado claro qué significa transculturación. No olviden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.